Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día lunes 16 de enero Se avecina el natalicio del príncipe de las letras castellanas En nuestro país una gran celebración la semana de Ariana Bueno todo enero es de Ariana y también a mediados de febrero Y a nivel global pues también conmemora al príncipe de las letras castellanas El padre del modernismo Rubén Darío Y es por eso que hoy vamos a hablar de la importancia de la poesía de Ariana El legado que deja, lo que presenta cada uno de sus escritos, sus creaciones Y como esto obviamente en cada uno de los nicaragüenses Desde que hemos entrado al colegio y nos lo han enseñado, nos lo han inculcado Lo que nos queda y en las nuevas generaciones de la literatura nacional como ha influenciado esto Para ello hoy tenemos a nuestro estimado Harley Essel, escritor, cantautor, productor Y también historiador en aspectos que tienen que ver en el sentido de la literatura Conocedor de ello Para hablar acerca de la importancia de la poesía de Ariana Mi estimada Harley, buenos días Muchas gracias Bienvenido, un placer que estés por acá y feliz año Feliz año nuevo también a todos los de Canal 12 Y siempre agradecido por siempre darme un espacio aquí Es mi hogar Canal 12, desde que estaba chiquito Sí, me acuerdo una vez, brincando vos en una tarima ahí que hicimos un evento Sí, tenía 24 años Hace ya buen rato Oíme, bueno, Nicaragua entera celebra al príncipe de las letras castellanas El mundo entero El mundo entero Con mayor realce en nuestro país, en su casa Pero también gran realce en Argentina, en Chile, en Francia, en España Donde tuvo una secuencia increíble Hablar de Rubén Darío es hablar de un cambio radical de la poesía, la literatura En lo que se conocía en ese momento Hablar de un cambio radical en la poesía de Centroamérica Porque no se imaginaban que ese tipo de escrito saliera de alguien de Centroamérica Y menos de Nicaragua Y que todavía sigue marcando a los nuevos valores de la poesía a nivel latinoamericano Hablamos un poquito acerca de esto, por favor Bueno, como sabemos cumple ya 156 aniversarios de Natalicio Pero he notado mucho que las nuevas generaciones de la poesía Conocen muy poco sobre Darío Entonces, ha sido una labor grande dar a conocer a través de conversatorios A través de conversatorios, a través de talleres Conocer un poco más de la poesía de Darío Y que es una gran influencia Sobre todo en mi caso, cuando empecé a escribir Rubén Darío fue uno de mis primeros influenciadores Y es ahí donde empiezo a escribir la poesía estructurada Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Que en los colegios, en una entrevista que vi Sobre Francisco Bautista Lara, otro dariano Dijo algo muy importante Que en los colegios solamente se conoce al Darío de tres libros De Cantos de Vía Esperanza, Azul y Prosas Profanas Lamentablemente Y cuando se les pregunta para un joven, pues conoce solamente la existencia de esos tres libros Correcto Y poemas totalmente los que son ya conocidos como Lo Fatal A Margarita Pero no, Rubén Darío tiene más libros importantes Que es bueno que la nueva generación los conozca Está Canto a la Argentina Está Poemas del Otoño Está España Contemporánea Y España Contemporánea es un libro que recomiendo Porque es ahí donde se ve la faceta periodística de Darío Así es Considerado uno de nuestros primeros periodistas Empezó haciendo ese trabajo Y entonces es bueno que las nuevas generaciones conozcan el valor poético Tanto en el periodismo como en la literatura de Darío Y lo bueno de esto es que Darío después influencia la parte del periodismo con la parte de la diplomacia Porque él ya con los cargos que él representaba Y después con el hecho de que él sin querer Él comenzó a también mezclar su escritura, su manera de hablar, su manera de expresión En los artículos que él presentaba Y se quedaban asombrados No solo en América Latina Sino también en Europa De estos escritos que llevaban una narrativa muy interesante Y leyendo Y algo que me encanta lo que está diciendo ahorita Hace un par de años Salió una serie Que habla no específicamente de Darío Pero habla de los amores de Darío Habla de uno de esos amores de Darío En los cuales él hace bastante reflexión dentro de sus escritos Y hasta estos días tiene gran relación Hay, como te puedo decir, ya lo decía vos Hay conversatorios acerca de esto En España hay muchos conversatorios acerca de lo que es la estructura de Darío Porque es algo diferente, es algo muy versátil Y vos decías, en tu caso caló bastante Pero también vos sos joven O sea, vos sos de la nueva generación de escritores, de poetas De expertos en literatura en nuestro país En tu caso, ¿por qué sentís que has calado más? Que en el caso de otros jóvenes Que hemos visto que sí están entrando Pero que no tanto con esta influencia de Dariana Sino ya más con narrativa Con cortos, con novelas Versos libres Versos libres, correcto Porque la poesía de Darío era totalmente estructurada Y era el estilo de poesía que se escribía Que eran los sonetos, los sonetillos, las décimas Y cuatro, el famoso cuarteto Y entonces, yo empiezo a profundizar mucho en el estudio de la poesía estructurada En el estudio de los sonetos Y me doy cuenta que la poesía Dariana Tiene un significado distinto A la otra poesía que escribían los otros escritores Como Pío Baroja o Miguel Dunamuno Era Darío el que calaba bastante en los nuevos valores de esa época Como Antonio Machado Así es Que realmente fue el que le ha seguido el legado Le siguió el legado en sus escritos Sí Entonces, yo pienso Y Darío tiene una mezcla de varios legados Sí Poesía centroamericana, poesía sudamericana y Europa Europa Que lo influenció bastante El Salvador Y que España le rinde tributo Así es Entonces, ¿qué quiero yo dar un consejo a los colegios? Darío tiene que ser un objeto de estudio Tiene que estudiarse a profundidad Puede agregarse una materia sobre Darío Si te has fijado, el actor Daniel Holguín Que interpretó a Darío Dice que en España se estudia Darío a modo de materia Así es Entonces, es la única manera que los jóvenes van a poder conocer un poco más Y conocer otro escrito Por ejemplo, los cuentos de Azul Que casi no se le da mucha promoción a los cuentos de Darío Es que solo saben Azul, pero no saben qué contiene Azul Sí, qué contiene Está el Pajar Azul, está el Retrato de Guatiu ¿Por qué Azul? Solo se quedan en Azul ¿Qué contiene Azul? Pero Azul fue el que dio el inicio para lo del movimiento literario modernismo Pero antes había publicado Abrojos Sí Que es un libro que totalmente es maravilloso su poesía Y yo es un libro que recomiendo mucho Y ahora hay mucha facilidad con los libros digitales Se pueden leer Y estos jóvenes de ahora pueden enriquecerse de eso Y pueden indagar quién fue la punta de flecha para Nicaragua en la literatura lulual Darío O sea, desde ahí meterse y poder conocer quién abrió puertas Quién abrió campos No solo a Nicaragua A Centroamérica y Latinoamérica entera Para que puedan conocer Y quién innovó A aquel que le dijeron un indio Un indio, ¿cómo es? Con lengua dulce Pero se dieron cuenta que no era indio Se dieron cuenta que era más estudiado y más especializado que ellos en la materia Y eso fue en España Y ahora que recordás el incidente con Miguel Dinamuno Correcto Y te voy a mencionar algo Octavio Paz, gran poeta Legado increíble de la poesía y el periodismo también Octavio Paz decía Que los textos dedicados a Darío y el modernismo Se obraen el verdadero carácter fundamental Que un poeta debe tener Y eso no se lo decía Octavio Paz En España nace un movimiento que se llama Novicismo En 1960 Ese movimiento es dedicado al estudio de la poesía de Rubén Darío Y ahí se mezcla ese movimiento a la escuela española Para que esto influya dentro de la poesía Porque ahí nace el homenaje que lleva por nombre Los raros Porque Darío es algo raro Dentro de la estructura No se imaginaban que de Centroamérica Naciera alguien con esa especialidad de hablar De detallar, de caracterizar Y sobre todo de especificar un sentimiento Una emoción, una expresión Ahí nace el modernismo O sea, es lo bonito Y lo vemos que grandes expertos lo dicen Por eso, y en España están mencionando Porque Rubén Darío fue un emprendedor dentro de la poesía Innovador Innovador Agarro el título de emprendedor Por el hecho que él cambió Lo que era una estructura muy cerrada Y creó palabras Así es Que la Real Academia no aprobaba En su momento En su momento Pero ganó la admiración de los nuevos poetas Como los hermanos Machado, como te decía Sí, sí, sí Como Ramón del Bainclán Otro gran escritor Correcto Que también tomó parte del estilo de ariano Por ejemplo, la palabra Me decía Harold Delgado, otro de ariano Que él Se mencionaba mucho la palabra El mar Pero en su poema Margarita está linda la mar La mar Entonces Ahí se innovó Esa forma de escribir Entonces después Muchos poetas empezaron a poner La mar Es que es un cambio En tu caso Vos lo has mencionado Ha sido una influencia tan grande Que esto te ha hecho Indagar Estudiar Plasmar Tu poesía Con esta estructura El poder entregarte De esta manera Y que para muchos jóvenes Sería bueno Porque te va a ayudar Sin ir a un colegio No me refiero a un colegio Pero sin ir A un curso El poder conocer Cómo es una estructura de poesía El poder conocer la base Y eso te permite El poder desarrollarlo Y me nos quedan dos minutos En estos dos minutos Por favor Hablarnos De Lo que tiene que ser El legado de los jóvenes Para poder seguir La trayectoria Y lo que Darío construyó Para no solo Nicaragüenses Bueno Los jóvenes de ahora Que son buenos escritores Como te digo He trabajado con ellos En los talleres que doy Ellos se interesan mucho En la poesía de Ariana Porque es lo que Yo les inculco Por ejemplo Yo les llevo el libro Azul Por ejemplo Lean la poesía O lean el soneto Alejandrino Entonces ellos Empiezan a indagar un poco Y trabajar en el estilo De la poesía estructurada Algo que les cuesta Al principio Pero lo disfrutan mucho Así que Los jóvenes de ahora Si le pueden seguir El legado A Rubén Darío Y pueden dejar ellos También un propio legado Aparte de su poesía Y escribir un poco Sobre él ¿Tenés una invitación? Sí, claro Que celebremos Todo este 18 de enero A Rubén Darío Y que pues Leamos Leamos mucho sobre él Pueden leer su autografía Que está totalmente A un precio accesible No está caro Sí, la pueden comprar En línea Y la pueden comprar También Ahora en la librería Están accesibles Estos libros Pero sí Les recomiendo mucho Leer los otros libros De Darío Como Intermesotropical Los raros Poemas del otoño Y ni que se vea Pues Canto a la Argentina Y otros poemas Donde incluye Los motivos del lobo Excelente Mi estimado Harley Muchas gracias Muchas gracias Giovanni Para acá siempre El poder hablar de estos temas Y a usted amigo televidente Lea y busque un poquito más Pero daría un tema muy amplio Corre Nos vamos Y venimos con más invitados Luego de esta pausa Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita nuestro sitio web www.canal12 Punto Com Punto Ni Punto Cont paso ¿Weldo M casa Corona Para Informationen Cont Core Con Tu Punto Lo